10 formas de saber que tienes obsesión con los perros Bienvenido querido amante de los perros, en el video de hoy queremos hablar sobre un tema del cual te podrías sentir un poco familiarizado. ¿Alguna vez has sentido que amas más a tu perro que a las personas? ¿Y por qué no? Si tu mascota nunca te guarda rencor, te recibe todos los días con entusiasmo y alegría y siempre te inspira con su inagotable amor, ¿cierto? Entonces, ¡cuidado! Porque podrías parecer de TOC, Trastorno Obsesivo Canino. Si tú, al igual que muchos de nosotros, estás locamente enamorado o enamorada de tu perro, a continuación te presentamos 10 formas de saber que tienes obsesión con los perros. Antes de comenzar este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Para muchos de nuestros perros, quedarse solos puede provocarles ansiedad. Aunque no a todos los perros se les diagnostica ansiedad por separación, la mayoría de nuestros compañeros caninos mostrarán algunos signos de angustia cuando los dejamos solos. Por una buena razón, somos de quienes ellos dependen para la comida y afecto. Pero la pregunta aquí es, ¿tú cómo reaccionas cuando te separan de tu perro? ¿Sientes que tu corazón se detiene? ¿Te encuentras corriendo a casa angustiado en volver con tu perro porque no puedes soportar que estés solo? Entonces, si estar separado de tu perro te duele más a ti que a él, es probable que tu amor por tu canino esté al borde de la obsesión. Número 2 No puedes decir que no a un cachorro que necesite de tu ayuda. Incluso si eso significa tener más mascotas de las planeadas o de las que económicamente podrías sostener, puede ser difícil decirle no a una adorable carita de cachorro en apuros. Si actualmente te encuentras enterrado bajo una pila de lindos cachorros, es posible que sufras un trastorno obsesivo. Pero es que tener muchos perros simplemente significa que tienes mucho amor canino para dar, ¿cierto? Número 3 Tu vida gira en torno a su horario. Cuando alguien te pregunta si estás disponible un día determinado y tu primer pensamiento es Rex, si ese día estarás en casa con él, si de ser así, ¿cuánto tiempo tendrías que dejarlo solo si te comprometieras a salir? Te pones a pensar en su horario de alimentación o caminatas y siempre asegurándote de no interrumpir su rutina más de lo necesario. Entonces, tu vida probablemente gira en torno a tu perro. Número 4 Tu perro come como rey o reina. Si te encuentras comiendo sopas instantáneas todas las noches porque gastaste toda la quincena en alimentos sofisticados para tu perro, probablemente se deba a un trastorno obsesivo canino. Entendemos que cada perro merece una comida deliciosa y saludable, pero solo asegúrate de que tú mismo cenes tan bien como lo hace tu cachorro de vez en cuando. Número 5 Siempre estás contando historias sobre tu perro. Ya sea en una primera cita o poniéndote al día con un viejo amigo, a veces puede ser difícil resistirse a hablar de tu increíble mascota. Si descubres que la mayoría de tus conversaciones están dominadas por historias sobre tu perro, lamentamos decirte que sí, es probable que sufras una obsesión. No te preocupes, la solución para pasar desapercibido puede ser simplemente pasar más tiempo con otras personas que compartan la misma pasión por sus mascotas. Número 6 ¿Te encanta su olor? Después de un baño a tu mascota huele increíble, ¿cierto? ¿Qué tal poco mojado después de un paseo bajo la lluvia? ¿Todavía huele bien? ¿El olor de todos los perros es increíble? Claro que no. Sin embargo, el olor de tu propio perro sí que es otra historia. Si estás obsesionado con tu perro, es posible que no solo te encante su olor, sino que también busques el mínimo pretexto para olerlo. Lo sabemos, esto puede sonar bastante extraño, pero si tú lo haces, sabes exactamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? Número 7 ¿Tratas a tu perro como un bebé? ¿Vas por la calle empujando a tu perro dentro de una carriola para bebés? Definitivamente sufres de un trastorno obsesivo. Pero tu perro se merece lo mejor, así que ¿qué hay de malo en mimarlo de vez en cuando? Si a un bebé le damos este trato especial, entonces no debería haber nada negativo en darle a tu cachorro el mismo amor. Esto también incluye comprarle su propio guardarropa especial. Y con más razón, si es temporada de frío. Número 8 ¿Organizas fiestas para tu perro? Una señal infalible de trastorno canino obsesivo es organizar una fiesta de cumpleaños para tu perro. Sin embargo, seguramente ambos disfrutarán de la ocasión. Y cómo no, si gracias a todos los regalos de juguetes para perros que recibirán. Nunca se ha escuchado de que un perro se queje de una celebración en su honor. Número 9 ¿Sabes cómo es dormir solo? Esa cama tamaño Queen que compraste el año pasado seguro que ya no parece tan grande como antes. De hecho, te estás preguntando cuál es la diferencia entre ese tamaño y una pequeña cama individual. Ah, es porque tu perro se ha apoderado de más de la mitad. Sí, en un principio parecía todo un poco apretado. Pero ahora, sin la compañía de tu amigo, es difícil dormir bien por las noches. Incluso ahora ya no puedes conciliar el sueño sin él. Número 10 Envías fotos no solicitadas de ellos a tus amigos. En el pasado, nunca entendíamos por qué la gente publicaba tantas fotos de sus bebés en internet. Hasta que tienes a tu primer mascota. Y es que solo mirarlos hace que tu corazón se hinche de amor y te trae inmensas cantidades de alegría. Es en ese momento que piensas compartir un poco de esa alegría con otra persona. Desafortunadamente no creo que sea así. De hecho, hasta para algunas personas es bastante tedioso lidiar con tu obsesión por capturar cada instante con tu canino. Entonces, ¿qué podrías hacer? Si de hecho la galería de tu teléfono es 95% fotos de tu perro. No lo sé, tal vez podrías intentar crear una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a tu mascota. Pero si te lo estás preguntando, no. No serías la primera persona en hacer esto. Lo siento. Antes de finalizar este video, no te preocupes. El trastorno obsesivo canino no es una condición real médica. O al menos aún no está 100% confirmada. Ciertamente creemos que nuestras queridas mascotas se merecen todo nuestro amor. Ya que son animales extremadamente sensibles, expresivos y que saben reconocer nuestras emociones y reaccionan a ellas. Pero a causa de esto mismo que nos une con demasiada facilidad, también podríamos adjudicarle a nuestro perro emociones que no le son propias de su naturaleza y que podrían desarrollarles graves trastornos de comportamiento que en un futuro necesitarían mucho trabajo para reconducir. Pasear el tiempo que necesita, hacer ejercicio, aprender a obedecer, socializar con otros perros y alimentarse de forma adecuada son algunas de las únicas cosas que tu perro necesita para ser agradable y feliz. Por eso, si de verdad quieres que la relación y convivencia dueño-mascotas sea buena, no olvides nunca su condición canina. No olvides dejarnos en los comentarios que otros comportamientos podrían indicar que sufres de una obsesión con tu mascota. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.